¿Qué es la sostenibilidad? Tal como la entendemos nosotros, vamos a suponer el tema de las macrogranjas o otros aspectos que entran en la política particular en momentos determinados y se hace de ello un castillo absurdo, pues también. Y la sostenibilidad es muy dada porque todo el mundo entiende de sostenibilidad, aunque no tengan ni idea. En consecuencia, desgraciadamente, se utiliza en muchas ocasiones con muy poca base científica. Desde el punto de vista económico, la sostenibilidad es clave, puesto que la sostenibilidad en estos momentos con la actual estrategia para competir, basada en el consumo de recursos, es un término que es un oximorón, es una contradicción. Porque el desarrollo económico es el crecimiento del PIB y está basado en el consumo de recursos. Y la sostenibilidad es justo lo contrario. O sea, hablar de desarrollo sostenible hoy es una contradicción. En consecuencia, tendríamos que buscar una nueva estrategia para competir que permitiera unir los dos términos, ahora separados. La estrategia, que yo entiendo que podría sustituir la actual, es una que desmaterializa la economía, que genera servicios, pero que no está basada en el consumo de recursos. Es una estrategia que, por suerte, viene con la era digital, basada en la información y el conocimiento. Si uno quiere definir una ciudad, necesita entender dos elementos clave. Uno, que existe espacio público y otro, que en un mismo espacio se dan cita un conjunto de actividades de todo tipo, trabajando de manera sinérgica. Ahora bien, la idea de espacio público es la clave para entender lo que es una ciudad. De hecho, el espacio público es el que nos hace ciudadanos, porque es el que desarrolla la idea de espacio común, de la casa de todos. Y ahí es donde se dan cita todos los elementos necesarios, también los conflictos, para que la ciudad sea vibrante, esté viva. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, tiene un espacio público magnífico, porque reúne estas dos condiciones. Ahora, cuando nos vamos a una urbanización con casitas unifamiliares y con calles en donde no sucede nada, eso es un desierto, es un espacio urbanizado, pero no es espacio público, no es ciudad, es suburbio, es distinto. Por tanto, ahí es donde está la clave, en el conflicto de intereses, que luego están los ayuntamientos precisamente para lidiar y permitir que se compaginen todos los intereses de forma natural. Pero, en principio, la idea de ciudad viene a través del espacio público, que en su momento hemos perdido el norte, llenándola toda de coches. Y ahí hemos perdido la oportunidad, y tenemos que volverla a recuperar, de hacer que la ciudad sea para sus ciudadanos y no para los coches. Los intereses privados, legítimamente, buscan sacar beneficio de cualquiera de sus actividades a costa de lo que fuere. Y el ámbito público está precisamente para regular los desmanes de ese afán de ganar dinero. En consecuencia, es lógico que expulsen a la gente de una ciudad, por parte de plataformas globales como pueda ser Airbnb, en donde el propietario de una casa saca mucho más dinero en una semana que en tres meses de alquiler a una familia normal, con lo cual van a expulsar a la gente. ¿Eso debe regularse? Pues claro, porque si no matamos la ciudad. La ciudad está hecha para sus ciudadanos, no para la gente que viene de fuera. Si resulta que una plataforma global como Airbnb, que es la empresa hotelera más importante del mundo, sin un hotel, en donde los ciudadanos trabajan a su favor y ganan ambos, Airbnb y los ciudadanos, digamos, propietarios, pero pierde la ciudad. Entonces, eso hay que regularlo. Regularlo quiere decir que se tienen que fijar las normas, las condiciones, para que la mezcla social y la posibilidad de acceder a la ciudad sea un derecho para que la ciudad no se muera. En consecuencia, eso tiene que venir por la vía de la regulación legal y los incentivos que permitan que este tipo de elementos se frenen de raíz y tenga las proporciones adecuadas. En el momento en que pasamos de determinadas proporciones, se derrumba la ciudad, se vacía y al final se convierte en un problema de otra índole, que lo va a tener que pagar también lo público. Lo vamos a tener que pagar todos. Se incrementa la inseguridad, porque no hay nadie a determinadas horas, se incrementan los problemas ligados con la movilidad, se incrementan un montón de problemas que vienen ligados por el hecho de que alguien gana a nivel privado y perdemos todos desde el punto de vista público. La clave está en los usos del espacio público. En consecuencia, la posibilidad del encuentro está en darle un uso a la calle, al espacio público distinto al que tiene ahora. Si ahora está destinado al aparcamiento y a la circulación de un artefacto de una tonelada, es imposible hacer otra cosa que eso. Por tanto, hay que cambiar el modelo de movilidad. Hay que, en el caso de Córdoba, tienen un proyecto que está en un cajón, basado en supermanzanas, que permite liberar el 70% o el 75% del espacio que hoy se dedica a la movilidad, para dedicarlo de nuevo al ciudadano. Y dedicarlo al ciudadano quiere decir que pueda desarrollar, que pueda ejercitar todos sus derechos. En este caso, el entretenimiento. Es decir, la fiesta, el deporte, el juego de los niños, la estancia. Todo eso es posible si cambiamos el modelo. Y las calles, en lugar de ser de prioridad para el coche, sean de prioridad para el peatón. En segundo lugar, la posibilidad de incorporar en la propia calle, una vez liberada, el mercado, el intercambio, de todo tipo. En tercer lugar, que el arte y la cultura vengan a ocupar la calle, que hoy ocupan los coches de manera absurda. Y la última, la posibilidad de que la calle se convierta en el lugar de expresión y de debate. Un lugar de encuentro en todos los sentidos. Eso viene a través de un proyecto de movilidad y espacio público, de un modelo que permita asegurar que todo funciona, pero que liberamos el 70% del espacio de una ciudad como Córdoba. En el caso de Córdoba, con un 12% menos de coches, se puede implantar el modelo de supermanzanas, como ya está estudiado, y nos permitiría, de nuevo, hacer que la calle fuera el lugar de encuentro, el lugar del desarrollo de la cultura. Esa es la cuestión clave. Y, por tanto, yo creo que una fundación como esta es sustantiva para impulsar un proceso de cambio que permita que la calle vuelva a ser el lugar en donde se desarrolle la cultura.